3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino, dice a Jesús su madre, No tienen vino. Jesús le respondió, Mujer, ¿quién se importa a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, Haced lo que él os diga. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de dos o tres metretas cada una. Les dice Jesús, Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora y llevadlo al maestro Sala. Ellos lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino. Como ignoraba de dónde era, solamente los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían. El maestro Sala llamó al esposo y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando ya han bebido bien, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él.